Comuniquémonos con Jaime Franco El paro en Piendamó y Tunía Bueno, contento, pletórico, se sacude Colombia de la opresión, del atraso y los malos gobiernos motivados por una nefasta reforma tributaria que propone el gobierno dizque para programas sociales y solidarios Mentiras, es para tapar la crisis por el mal gobierno más grande de nuestra historia y claro, agravada por la pandemia Reforma tributaria que condena a los pobres a morir de hambre y a la clase media a desaparecer o envilecer sus condiciones de vida Pero hoy contentos y reconociendo, destacando, felicitando a muchos jóvenes y ciudadanos de Piendamó y Tunía que por segunda vez en la historia se lanzan masivamente a las calles a protestar por tan malas decisiones Cientos de jóvenes, adultos y familias enteras salieron a las calles de Piendamó y Tunía a protestar contra la abominable reforma, la represión y las pésimas administraciones gubernamentales Desde 1979 no se veía esto en Piendamó En aquella época el pueblo se manifestó y paralizó por las alzas desmedidas de la energía eléctrica Muy bien muchachos, excelente gente de Piendamó Estamos despertando del letargo en que nos tienen los partidos tradicionales los caciques políticos y el atraso ideológico y político Que esta manifestación sea el impulso para que en el 2022 sepamos elegir bien y cambiar al menos este Congreso de la República que solo legisla para beneficio de los más poderosos Aplausos, ánimo pueblo caucano Que se cae la reforma tributaria, claro que se cae No mas malos gobernantes, no mas hambre y humillaciones al pueblo Y la emisora jogoneando.org